No me digas nada, no sabía No me digas nada, lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia 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 No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia